Mariana Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás En una mesa te puse un ramillete de flores Mariana no seas ingrata, regálame tus amores Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás El defecto que yo tengo es querer a las mujeres Esta canción que yo canto se llama Al cabo no puede Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás Soy virgencita, riego las flores me encontrarás Gracias por ver el video